La industria de la construcción está experimentando un sorprendente repunte en los últimos meses y se proyecta un crecimiento del 5.5% en el año 2023. Esta tasa de crecimiento sería la más alta desde el 8.6% registrado en 2006. El sector ha mostrado un incremento del 11.9% en junio y se espera que esta tendencia positiva continúe, marcando el comienzo de un ciclo de crecimiento. Además, se resalta el impulso proporcionado por las obras de ingeniería civil en el segundo trimestre del 2023. Expertos pronostican que la inversión pública-privada y la creación de empleo seguirán respaldando el crecimiento en la industria de la construcción en los próximos años. Esta tendencia favorable es parte de un ciclo de crecimiento que la industria de la construcción ha estado experimentando en los últimos años, con importantes proyectos de infraestructura en curso. Se espera que este sea el tercer año consecutivo de crecimiento para la industria de la construcción. ¿Cuál es la proyección de crecimiento para la industria de la construcción en 2023? La proyección de crecimiento para la industria de la construcción en 2023 es del 5.5%, lo que sería su mejor tasa desde el 2006. ¿Cómo se compara la tasa de crecimiento prevista con años anteriores? La tasa de crecimiento prevista de 5.5% para la industria de la construcción en 2023 se compara favorablemente con años anteriores. Sería la mejor tasa desde el 8.6% registrado en 2006. En años recientes, la industria ha mostrado un repunte, superando las tasas de crecimiento anteriores, ¿qué factores han contribuido al repunte de la industria de la construcción en los últimos meses? El repunte de la industria de la construcción en los últimos meses ha sido impulsado por varios factores. Algunos de estos factores incluyen el aumento de la inversión pública-privada, la creación de empleos en el sector y la realización de grandes obras de infraestructura. También se ha observado un aumento en la demanda de proyectos de ingeniería civil. Estos factores combinados han contribuido al crecimiento positivo de la industria de la construcción. ¿Qué impacto ha tenido este crecimiento en el sector económico y laboral? El crecimiento de la industria de la construcción en este 2023, con una tasa proyectada de 5.5%, ha tenido un impacto positivo en el sector económico y laboral. Ha contribuido al aumento de la inversión pública y privada en proyectos de construcción, lo que impulsa la actividad económica. Además, este crecimiento ha generado empleos en diversos roles dentro de la industria, como arquitectos, ingenieros, obreros y personal de apoyo, contribuyendo así a la creación de puestos de trabajo en el sector laboral.